Hola, ¿qué tal? Nuevamente para compartir con ustedes la palabra del Señor desde nuestro lugar. Aquí, Manantial de Vida frente al Orfeo. El título del mensaje que quiero compartir con ustedes es Buscando tu lugar de prosperidad. Buscando, es como un camino lo que quiero ir marcando en esta mañana. Buscando tu lugar de prosperidad. Génesis capítulo 26 versículo 11 en adelante dice así la escritura. Por eso Abimelec envió esta orden a todo el pueblo. Si alguien molesta a este hombre o a su esposa será condenado a muerte. Wow, está hablando de Isaac. Isaac sembró en aquella región y ese año cosechó al ciento por uno porque el Señor lo había bendecido. Así Isaac fue acumulando riquezas hasta que llegó a ser muy rico. Esto causó que los filisteos, sus enemigos, los vecinos, comenzaron a tenerle envidia pues llegó a tener muchas ovejas, vacas y siervos. Ahora bien, los filisteos habían cegado todos los pozos de agua que los siervos del padre de Isaac habían cavado. Así que Abimelec le dijo a Isaac, aléjate de nosotros pues ya eres más poderoso que nosotros. Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar. Es interesante esta palabra, Gerar, en el valle de Gerar. Lo expulsaron, le tuvieron envidia y como Dios lo prospera, lo mandamos al desierto. Pero qué interesante porque la palabra Gerar significa mi padre es el rey, mi padre es el dueño, mi padre es el dueño de todo. Qué interesante. Lo echa directamente fruto de la envidia a este valle que se llama el valle de Gerar, donde se quedó a vivir. Abrió nuevamente los pozos de agua que habían sido cavados en tiempos de su padre Abraham y que los filisteos habían tapado después de su muerte y les puso los mismos nombres que su padre les había dado. Cierta vez cuando los siervos de Isaac estaban cavando en el valle, encontraron un manantial, pero los pastores de Gerar discutieron acaloradamente con los pastores de Isaac, alegando que el agua era de ellos. Por eso Isaac llamó este pozo con el nombre de Pleito, porque habían peleado con él. Después sus siervos cavaron otro pozo, que bueno, no se quedaron. Es un camino, es buscando, como digo, tu lugar de prosperidad. Después sus siervos cavaron otro pozo, por el cual también se pelearon. Por eso Isaac lo llamó Enemistad. Entonces Isaac se fue de allí y cavó un tercer pozo, pero esta vez no hubo ninguna disputa. A este pozo lo llamó Espacios Libres y dijo, el Señor nos ha dado espacio para que prosperemos en esta región. Los dos primeros pozos, el primero se llamaba Pleito. El Pleito tiene que ver con disputa, con enfrentamientos. La palabra enemistad habla de oposición, de odio entre dos personas. Pero en el caminar de Isaac encontró el tercer pozo que se llamó Lugares Espaciosos. De allí Isaac se dirigió a Berseba y esa noche se le apareció el Señor y le dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham. No temas que yo estoy contigo. Sí, en Gerar, en el desierto, pero Dios está con él y estoy contigo por amor a mi siervo Abraham. Te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Allí Isaac construyó un altar e invocó el nombre del Señor. Acampó en ese lugar y sus siervos cavaron un cuarto pozo. Cierto día, Abimelec fue a ver a Isaac desde Gerar. Llegó acompañado de su consejero y de su jefe de su ejército y Isaac les preguntó, si tanto me odian, que hasta me echaron de su tierra, ¿para qué vienen a verme? Nos hemos dado cuenta de que el Señor está contigo, respondieron. Hemos pensado que tú y nosotros debiéramos hacer un pacto respaldado por un juramento. Ese pacto será el siguiente. Tú no nos harás ningún daño, ya que nosotros no te hemos perjudicado, sino que te hemos tratado bien y te hemos dejado en paz. Ahora, el bendecido del Señor eres tú. Isaac les preparó un banquete y comieron y bebieron y a la mañana siguiente se levantaron muy temprano e hicieron un compromiso mutuo. Luego Isaac los despidió y ellos se fueron en calidad de amigos. Aquel mismo día, los siervos de Isaac fueron y le informaron acerca de un pozo que habían cavado y le dijeron, hemos encontrado agua. Isaac llamó a ese pozo juramento. Por eso la ciudad se llama Berseba, Berseba, hasta el día de hoy. Vamos a orar. Señor, te agradecemos una vez más por poder compartir tu palabra. Y en esta mañana, Señor, caminamos en esta vida. Caminamos confiadamente, creyendo que tú nos vas a llegar a esos lugares espaciosos, a esos lugares de prosperidad, a esos lugares donde experimentaremos que la bendición de Dios está con nosotros. No importa el lugar en lo que nos encontremos, quizás echados de otros lugares o maltratados en otros lugares, hemos caído en los lugares donde nos encontramos y declaramos que hoy el lugar donde estamos es nuestro Gerar. Gerar, mi padre es el rey, mi padre es el dueño y es el Dios de mi provisión. Gracias Jesús, en tu nombre. Amén. Así pues, estando en el desierto entonces, Isaac, Dios los llevó a abrir un primer pozo que se llamó Ezek, que significa contención o pleito. E inmediatamente surgen los que quieren pleitos. Isaac tenía la disyuntiva entre seguir contendiendo con ellos o pensar que Dios tiene otros planes para él. Y esta es la vida en el caminar. Nos vamos a encontrar con con eventos, con situaciones, con proyectos, que puede hacer que surja el pleito, la contienda, las envidias. Pero ahí Isaac tuvo que tomar una decisión. Contender, pleitear, enojarse o creer que Dios tiene otros planes para él. Hay personas que se quedan en este pozo. En un momento Isaac tuvo lo que yo llamo el pensamiento espiritual, como diciéndole a sus enemigos, si vos querés este pozo, tómalo. Yo me quedo con el Señor de los pozos. Tómalo. Yo sé que Dios me puede dar otros pozos. Yo no quiero entrar en conflicto, en pleito. Yo no he sido llamado para quedarme en este lugar, en este pozo. Yo he sido llamado para un propósito mayor en Dios. Así que él continuó con su camino. Abraham le dice a Lot, en un momento también de su peregrinaje, elige de toda la tierra. ¿Qué es lo que querés? Porque tus pastores, con mis pastores, hay pleitos, hay contiendas y ya no es bueno que estemos juntos. ¿Qué te parece? Mira la tierra. La tierra es grande. Córdoba es grande. Mira la tierra. No entremos en pleitos, en contiendas. ¿En quién tiene más? ¿Quién tiene menos? ¿Qué pasa con tus pastores? ¿Qué pasa con los míos? ¿Qué con las ovejas tuyas? ¿Qué con las cebojas del otro? Mira la tierra. Es grande. Y al mirarla elegí. Mira qué generosidad. De Abraham la misma que vemos en Isaac. Elegí. ¿Qué parte querés ir? Si querés ir al norte, yo tomo el sur. Vos vas al sur, yo tomo el norte. Vos vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Si tenemos para todos. ¡Qué corazón de generosidad! Y así Lot eligió una parte. Pero lo interesante es, yo lo digo para mí, no importa lo que eligiera Lot. El lugar que le tocaba a Abraham, por cuanto Dios es el que prospero bendice a su siervo, no importa el lugar. Vemos como Dios igual trajo tremenda bendición a Abraham. Porque Abraham tenía el corazón correcto en esta situación. Él abrió otro pozo llamado Signa, que significa enemistad. Todos en la vida seguramente hemos transitado por estos lugares, en el de la contención y el de la enemistad. Se nos presenten en la vida situaciones o que, por lo que hacemos, provocan enemigos. O muchas veces nos encontramos con personas que se oponen, que son diferentes a los proyectos que uno tiene, consciente o inconscientemente. Hay enemigos, no seamos ingenuos, no todos nos aman, no todos nos reciben, no todos nos aplauden. No podemos llegar a todos. Por eso a mí me sorprende, ¿no? Que siempre que veo los YouTube, así de las predicaciones, siempre hay alguien que le pone el dedo para abajo. Digo yo, pero ¿será posible? Sí, sí. Están los enemigos. Jesús los tuvo y tú y yo también los tenemos y los vamos a tener. Lo bueno es identificarlos, pero no quedarnos ahí. No alimentar la enemistad, sino seguir con nuestro camino. Por eso qué bueno. Qué bueno como, por ejemplo, lo que hizo Neemías. Neemías, que él quería hacer algo para el pueblo, quería bendecir al pueblo, quería levantar los muros de la ciudad. Pero en cuanto él quiso levantar los muros, ¿qué sucedió? Sus enemigos. Los enemigos de la cruz, los enemigos del evangelio, los enemigos del crecimiento de la obra, se levantaron y empezaron a criticarlo, a burlarse de él. Pero también tomamos el ejemplo de Neemías. En un momento les dice, no me molesten, porque son molestosos. Se te quieren meter en las rendijas, te quieren frenar, te quieren amargar. No me molesten. Yo tengo una tarea que hacer. Y por favor, nadie va a impedir de que yo continúe con esa tarea. No me voy a quedar en este pozo de la enemistad. Isaac pasó por este mismo lugar, pero le respondió a Dios. Yo no me quiero quedar en este pozo, en este lugar. Dios tiene otra cosa para mí. Así que dejó ese pozo. ¿Y qué hizo? Abrió otro. Todos pasamos por estos lugares en un momento u otro de la vida. A esta altura, vemos que Dios conoce todas las cosas. Y sabe que un día pasaremos por estos lugares. El tema es si nos vamos a quedar en ellos, perdiendo de vista el proyecto y la visión de Dios. El tercer pozo que descubrieron los siervos de Isaac se llamó Rehobot. ¿Qué significa? Qué hermoso. Después del pleito, no te quedas. La enemistad, no te quedas. Seguís avanzando. Va a llegar el pozo de los espacios amplios. Podríamos decir, ese lugar preparado para tu vida es el resultado de pasar la prueba con éxito. Es el que te lleva a la bendición, ese pozo. Lugares espaciosos nos hablan de todo lo que tiene que ver con que Dios prospera tus caminos. Porque eso es lo que pasó con Isaac. Como Dios, sus enemigos se arrancaban los pelos. Dios, ¿cómo puede ser? Lo mandamos allí, a un lugar donde nadie lo quiere. Lo arrinconamos. Y sin embargo, en ese lugar, Dios lo prospera. Dios le da espacios amplios que hablan de lugares de bendición. Sí, así es Dios. Dios le dio el pozo de la prosperidad. Pero justo en ese pozo, hasta nuestros enemigos se quieren aliar con nosotros. Y pasa, pasa. Como alguien dijo, el fracaso es huérfano, pero el éxito tiene muchos padres. Y ahí vinieron. Isaac, no te hicimos nada nosotros. Parece que a los enemigos le da amnesia. Y uno, la verdad, que en la vida siempre uno va a tener la oportunidad de responder de la misma medida de como a uno lo trataron. Pero ese es el hombre carnal. El hombre espiritual nuevamente tiene que reaccionar como Isaac. Que Isaac, no llevado por el resentimiento, por los recuerdos, sino que él acepta. Acepta, acepta un pacto con Abimelec. Y dice, Abimelec que lo había echado de su tierra. Vino a él para buscar hacerse socio de él, porque el Señor estaba con Isaac. El peligro de este pozo es que nos acomodamos en estos lugares espaciosos. Nos relajamos. Nos agrandamos. Creemos que solos podemos conquistar el mundo. Y ese es el peligro de aislarnos. Podemos correr el peligro de tratar mal a la gente. La soberbia nos absorbe. El proverbio dice que el que se aísla, y de esto sabemos y conocemos, el que se aísla, aísla. Que se corta solo. Busca su propio deseo. Es por eso que hay que entender que hay un cuarto pozo. Este pozo que se llama Seba. Que significa del pacto. Del compromiso. De no estar solo. De no estar aislado. Que funcionara en el cuerpo. Esto es para los que han alcanzado la madurez. Dejamos los intereses personales. Empezamos a tener una visión más amplia. No solamente del territorio que tenemos, sino desde el lugar donde Dios nos ha puesto. Y esto habla de tu ciudad, de tu provincia, de tu nación. Y vamos más que por los intereses solamente personales. Vamos también por los intereses del reino de Dios. Después de estar en una posición de amplitud, bendición, es el momento cuando Dios nos ha expandido. Cuando Dios nos ha bendecido, que empecemos a ayudar a otros. Comprometámonos con otros a sacarlos de donde están. Y juntos tener metas concretas. En nuestro caso, que Córdoba sea impactada por el Evangelio. Y en nuestro caso especial como Manantial de Vida. Nosotros a través de los grupos Zoom, podamos a muchos llamarlos hacia un discipulado. Hacia un crecimiento espiritual. Hacia un acompañamiento para que juntos todos podamos servir en el lugar donde Dios nos ha plantado. Buscando tu lugar de prosperidad. Quizás estás en el pozo uno, el pozo del pleito. ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué reaccionas así? Deja. Continúa el camino. No te aferres. Quizás estás en el pozo de la enemistad. Tienes más enemigos que amigos. ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué está sucediendo? Tienes que salir de ese lugar. Soltar la gente. Soltar a los que hablaron mal de ti. Los que te trataron mal. No te quedes anclado ahí en sus palabras. En lo que te dijeron. En lo que te hicieron. Tienes que seguir. Porque Dios tiene el tercer pozo. Que es el pozo de tu lugar de prosperidad. Tu lugar de espacios amplios. Tu lugar de provisión. Pero para eso vas a tener que continuar caminando. Y soltando estos pozos. A los cuales otros están aferrados. Para luego entonces. Después de experimentar lo que es el lugar espacioso. Que es donde vos decís. La verdad Dios me ha bendecido. La verdad. Tengo contentamiento en el corazón. La verdad que bueno que ha sido Dios conmigo. La verdad que estoy cumpliendo con el propósito de Dios. Desde ese lugar entonces. No te quedes ahí. Piensa. En cómo ayudar a los otros que todavía están en el camino. Para extenderles la mano. Para ser de bendición. No solo a los de tu propia congregación. Sino a otros. Que necesitan que alguien los anime. A abrir nuevos pozos. Y acordate. Los pozos hablan. De la bendición económica. Hablan de agua. Hablan de saciar la sé. Hablan de bendecir. A las personas. Oremos. Padre te agradecemos. Por tu palabra. En este día. Señor. Señor. No queremos quedarnos. Queremos continuar. Señor. Hasta llegar. A ese lugar. Donde ya hacemos un pacto. Un compromiso. Un juramento. Para Señor. De lo mucho que hemos recibido. Enseñanza. Enseñanza. Administración. Consejería. Palabra. De lo mucho. Que hemos recibido. Podamos empezar a darlo. Con toda generosidad. Señor amado. Porque en deuda estamos contigo. Aquel que entregó su vida por nosotros. También nosotros queremos. Hacer un pacto contigo. Señor. Para gastarnos. Gastarnos. En servirte. Y en servir. A nuestra comunidad. En el nombre de Jesús. Amén.